¡Hola faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy tenemos una entrevista con un chico de un canal que seguro que muchos conocéis, que no es otro que Fran, del canal Animales y Mascotas del Mundo, anteriormente conocido como Criadero Kimbi. ¡Vamos allá! Bueno, primero, Fran, muchas gracias por esta entrevista, por participar aquí en mi canal y la primera pregunta que te voy a hacer es ¿Cómo empezaste en este mundillo del YouTube? ¿Cómo empezaste en YouTube? Bueno, pues en YouTube comencé, tuve un accidente, ese accidente me dejó incapacitado, estoy, bueno, con bastantes dolencias y demás y yo toda mi vida he estado trabajando, desde que tengo 13 o 14 años que ya era fijo, pero bueno, antes de eso, mis familias vivíamos del campo, de la agricultura y era común, los hijos trabajaban con los padres, los padres con los abuelos, en fin, negocio familiar. Del campo. Pero ya os digo que tuve un accidente y a raíz de eso empecé como terapia para mí mismo a hacer vídeos en YouTube, vídeos de animales, que es lo que a mí me gusta y eso, como digo, me valió como terapia porque pasé un año bastante malo, el primer año cogí muchísima depresión fatal, pero bueno, gracias a YouTube tomé una guía de escape y me hizo evadirme de muchos problemas. Hola, misito. ¿Qué pasa, tío? Mira la cámara. Hola. Y cuando empezaste en YouTube, empezaste como Criadero Kimby, de hecho yo vi algún vídeo tuyo, te conocí como Criadero Kimby, mucha gente seguro que te conoce por ese nombre, ya a lo mejor ni siquiera sabe que te has cambiado de nombre. ¿Por qué pasaste de Criadero Kimby a animales y mascotas del mundo? ¿Por qué ese cambio? Pues cambié el nombre de Criadero Kimby a mascotas y animales del mundo porque, bueno, la sociedad de internet está llena de radicales. Y simplemente por llamarse Criadero, la gente empezó a llamarme traficante de animales e incluso traficante de bebés. Así que, bueno, decidí cambiar el nombre para, sobre todo, quitarme esa gente de encima. Aunque ya veis que lo que yo hago en mi canal es todo lo contrario a, bueno, a lo que me llamaban. Sí, la verdad es que yo ese tema de los criaderos, del nombre de Criadero lo he visto en otras cuentas, en otras redes sociales también, que parece como que a la gente la palabra Criadero le suena como a explotación animal, como que buscas un beneficio económico de los animales, que los tienes en malas condiciones, como que tú no puedes tener un animal bien cuidado por el hecho de que seas un criadero. Cuando Criadero sencillamente es que crías animales, pero no tiene por qué ser que los estés explotando, que tengas ahí en malas condiciones a los animales ni nada, sencillamente, pues que los animales que tienes, pues crías con ellos. Pero sí que como que da mala fama y mucha gente que tiene luego refugios como tú, como otras personas, pues el hecho de llamarse Criadero piensan que ya como que lo que quiere es que esos animales se los traigan para tener más, no porque sean un refugio. Entonces sí que entiendo ese cambio. En fin, sencillamente es una palabra. Pero bueno, cuéntanos cómo empezaste con los animales. ¿Por qué te metiste con esto de tener tantos animales? Pues con los animales empecé de siempre, de siempre, desde que tengo uso de razón o incluso antes. Mis padres, mi abuelo me contaban de que ellos tenían un perro pastor alemán muy agresivo y yo desde pequeño mi afición era irme donde estaba ese perro, me echaba encima de él, le mordía incluso la oreja, me tomaba encima y el perro no me hacía absolutamente nada. Era el único el que no le hacía nada. Y yo me he criado entre animales, gallinas, cabras, perros, cerdos, de todo. De hecho, mi cuna era una caja de estas grandes, de plástico, con unas mantitas y yo dormía ahí mientras mi familia trabajaba en el campo. Y rodeado de todo tipo de animales. Desde chico lo he mamado de siempre. Y ahora tienes una granja, granja, refugio, madre, un refugio para animales. ¿Por qué empezaste con ese proyecto del refugio? Bueno, pues yo siempre he estado rescatando animales y buscando el hogar. Colaboro con muchísima gente, pero desde siempre, siempre, desde que era pequeño, por desgracia de mis padres y mis vecinos, recogía a todos los animales extraviados que había y les buscaba hogar o los adoptaba yo mismo. Y perroquín, bí, penco, montón de gatos, montón de animales que yo tenía siempre han sido adoptados. Y cuando no, pues les buscaba hogar. Y siempre quise hacer algo así para aportar a la naturaleza un respiro, digamos mi granito de arena, para ayudar a hacer un mundo mejor. Cuéntanos, si te parece, cuántos animales tienes ahora mismo en el refugio y un poquito así su historia de por qué llegaron ahí. Pues en la granja habrá como unas 20, 25 cobayas. Hay gallinas, gallinas que fueron rescatadas porque, bueno, el dueño que las tenía me las dio, porque se las encontraba muertas y luego algunas incluso violadas por depravados mentales. Gatos, que llegaron gatitos, que lo mismo, que habían nacido y estaban en malas condiciones y me dijeron que si me los podía traer aquí. Hay tortugas de varios tipos. ¡No muerda el cable, gato! Está muriendo el micro. Hay tortugas de varios tipos, pues lo mismo, tortugas de gente que ya no las puede tener. Y en lugar de soltarlas en la naturaleza, me contactaron para dejarlas aquí. Y menos mal, porque son especies sóticas invasoras. ¿Qué más hay? Hay codornices, hay pájaros de varios tipos y hay perdices. La historia, bueno, básicamente es la misma. Gente que ya no la ha podido tener y me lo han traído aquí. Los dos tenemos una afición en común y que los que te sigan ya lo sabrán, viendo los vídeos de tu canal, pero para los que no lo sepan, tenemos los dos una gran afición por los dinosaurios. Cuéntanos de dónde te viene esa afición por los dinosaurios. Mi afición por los dinosaurios pasa como con los animales. Viene de siempre, desde que tengo uso de razón. Mucho antes de Parque Jurásico, mucho antes de todo eso, la gente muchas veces achaca la afición de los dinosaurios por Parque Jurásico. No, la me ha vino de antes. Coleccionaba todo lo que tenía que ver con dinosaurios. Iba a las fiestas y siempre buscando los puestecitos donde vendían dinosaurios de goma. O de VVC. Era lo que me encantaba eso. Y los robots, Mazinger Z y todas esas cosas. Y siempre me hacía yo mis combates de dinosaurios contra robots. Es algo que, bueno, es como una parte de los animales que siempre me ha llamado la atención. No sabré decirte de cuándo, porque los tengo de tan pequeños que formo parte de mí desde siempre. Otra pregunta que suelo hacer, dinos qué animal que no hayas tenido todavía te gustaría tener. ¿Qué animal me gustaría tener que no he tenido? Un animal que me gustaría tener que no he tenido. Pues mira, una tortuga caimán. Un mainegón, el gato, este gigante. Y... No lo sé. Así animales gigantes, animales grandes. Me gustan mucho. Y ya sé que es difícil mojarse, sobre todo cuando se tienen tantos animales, pero de los que tienes, ¿cuál es tu mascota preferida? Tu niño mimado, tu ojito derecho. ¿Mi mascota preferida de las que tengo? Uf, no podría decirte una. Bueno, ahora mismo Kiara, porque Darito ya no está, ni Kimbi tampoco, ni Manolo tampoco. Así que ahora mismo me quedaría con Kiara, que es mi niña, mi niña perra. Pero todos son muy importantes para mí. No podría decir a uno, estando los demás ahí. Y la última pregunta, ya que tienes animales de tantos tipos, ¿qué género de animal es el que más te gusta? De aves, reptiles, mamíferos, ¿qué tipo de animales son los que a ti más te gustan? Pues mis favoritos diría que son mamíferos, aves, en el mismo escalón de altura. Aves, mamíferos los pondría al mismo nivel. Y luego, reptiles, después anfibios y después peces. Muchas gracias por tu tiempo, Fran. Ha sido una entrevista muy entretenida. Espero que mis suscriptores, si no te conocían, te conozcan un poco más y se pasen por tu canal. Y muchas gracias por todo. Bueno, espero haber respondido bien a todas las preguntas. Y nada más. Un saludo. Te mando un saludo muy fuerte. Pues eso ha sido todo, fanáticos. Espero que os haya gustado. Que conozcáis un poquito más a Fran de animales y mascotas del mundo. Echarle un ojo a su canal si no lo conocíais. Suscribiros si no lo estáis. Y si alguno venís del canal de Fran y no conocéis el mío, echarle un ojo también a ver si os gusta. Y si es así, pues suscribiros al canal. Dad un like a este vídeo. Y dejar vuestros comentarios con vuestras opiniones. Que os ha parecido la entrevista. Si tenéis alguna pregunta para Fran. O cualquier otra cosa. Un saludo, fanáticos. Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte. Y después si quieres puedes darle a este otro vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Así que venga. Dadlo rápido. Venga. 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 Dale, 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 dale. Dale. Dale.